Desde el Ayuntamiento vamos a aportar más de 200.000 euros a todos los polígonos industriales para la modernización de todas sus infraestructuras, para darle valor y al final con el fin principal que es el de crear empleo. De esos 200 y pico mil euros, 130.000 euros concretamente van al polígono industrial de aquí de Cabezo y Azar. Los camachos, el polígono de los camachos ahora mismo va hecho un tiro. Hay siete nuevas empresas en marcha, en total hay 15 solicitudes nuevas y grandes empresas también en el Valle de Escombreras. O sea que creemos que vamos por el buen camino y que Cartagena va a ser un polo muy importante de la empresa y de la industria y al final el fin de todo es conseguir el empleo, o sea, paro cero. El objetivo del Gobierno regional es aumentar, con esta línea de ayudas, es aumentar la competitividad de las empresas y sin duda disponer de suelo industrial de calidad es un activo más junto con el talento de nuestras empresas, junto con nuestra posición estratégica de la región de Murcia y también con nuestra política de moderación fiscal y también de simplificación administrativa. Y también quería aprovechar esta visita para anunciarles que la próxima semana vamos a sacar la cuarta convocatoria, la consejería a través del Info va a publicar la cuarta convocatoria de esta línea de ayudas para la dotación y rehabilitación de parques industriales y que está dotada con 900.000 euros. Nuestro objetivo siempre ha sido mejorar el polígono en todos sus aspectos y esto fue un proyecto que llevamos ya bastante tiempo detrás de él y lo hemos hecho con fondos propios la mayoría, pero gracias a todas estas ayudas por parte del Ayuntamiento y por parte del Instituto de Fomento ha podido ser que se haga una realidad.